Continuamos en esta noche y ahora vamos a analizar la noticia del día, el debate en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Están con nosotros Norman Caldera, ex canciller de la República, José Luis Velázquez, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. Buenas noches José Luis Norman, gracias por estar con nosotros. La mayoría de los países que se pronunciaron hoy, 12 en total, excepto Venezuela y Bolivia y la posición de Honduras, que ustedes me dirán cómo interpretarla, respaldaron de manera clara el informe de la CIDH. Por el otro lado hubo un discurso bastante claro, bastante directo del secretario general Almagro sobre las violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo, al final no se presentó para discutirse una resolución sobre el caso de Nicaragua como varias semanas atrás había propuesto México. ¿Cómo se interpreta el balance de esta reunión, Norman? Yo creo que tienes que tomar las cosas al margen de lo que pasa. El Salvador no habló, que en la reunión anterior salió defendiendo al gobierno de Nicaragua. Honduras habló, que en la reunión anterior no había hablado, y el secretario general tomó una posición bastante más firme que en las reuniones anteriores. Creo que esos son los tres puntos a anotar. Lo demás pues prácticamente se mantuvo igual. Tal vez diría que México no redujo tanto su postura y su fortaleza como teníamos esperado que hiciera en base al cambio de gobierno de México. Y eso lo anotaría como un plus. Para información y aclaración de los televidentes, Honduras lo que dijo es, nos adscribimos a la posición de los países, de los gobiernos centroamericanos alrededor del SICA. Bueno, ahí también está Costa Rica, y Costa Rica tiene una posición claramente a favor del informe de la CIDH. ¿Qué es lo que dijo el SICA o qué dijeron los presidentes a través del SICA? Bueno, hubo un pronunciamiento en favor del pueblo de Nicaragua y hubo una condena de la represión. Cuando vos hablas de represión, automáticamente estás hablando de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno. Bueno, creo que a veces las palabras son sutiles e importantes de entender en qué es lo que significan y tal vez no tienen el mismo significado que le damos en la calle. Pero cuando vos hablas de nuevo de represión, estás diciéndole al gobierno, vos sos violador de derechos humanos. Si decís, condenamos la violencia, venga donde venga, estás diciendo, soy neutral en este caso y no me estoy pronunciando por un lado y por el otro. Entonces tenemos que leer esas palabras para ver quién las está diciendo y quién no. Y en este caso yo asumo que Honduras está diciendo que sí, aunque sea de una forma disfrazada por diversas razones de política interna. Algunos de los países que expresaron ahora posiciones más fuertes en el sentido de llamar a las cosas por su nombre, la representación de Chile, de Argentina y también de otros países que llegaron a decir incluso que lo que está ocurriendo en Nicaragua es una vergüenza para el continente en términos de la masacre, de la matanza, de la violación de derechos humanos y cómo esto incide en la democracia. Sí, Carlos Fernando, yo creo que también el informe de la CIDH tiene una contundencia todavía más grande que lo que se presentaron anteriormente, porque asigna básicamente las responsabilidades de la masacre y habla de lo que es el terrorismo de Estado que se está reexerciendo en Nicaragua. Esto es importante porque el informe de la CIDH tal y como se presenta hoy le quita la máscara al gobierno de Nicaragua. Yo he sostenido fundamentalmente que en Nicaragua hemos tenido el gobierno de una minoría violenta y armada que ha secuestrado al pueblo de Nicaragua. Y eso a través de este informe y de la presencia hoy de los organismos internacionales que están aquí verificando los derechos humanos, emerge cada vez más claramente el perfil de esa situación que hemos venido padeciendo en Nicaragua. Y eso, como te digo, le quita la máscara completamente al gobierno de Ortega y establece las responsabilidades y se habla, precisamente la embajadora de Argentina habla de someter a la justicia, de que se haga justicia sobre estas situaciones. Entonces yo creo que por ahí empieza el avance que hemos tenido en este Consejo Permanente en la reafirmación y la extensión y profundización de la investigación de la CIDH y de los organismos que ya están acá. ¿Cómo valoran ustedes la respuesta del canciller Moncada? Bueno, dijo, rechazamos el informe nuevamente, ahora brindó o intentó hacer algunos argumentos, brindar información presentando al Estado de Nicaragua como víctima a policías. Por cierto, habló de un policía que murió en Diriamba. Sin embargo, la madre de este policía culpa a la propia policía de haberlo matado, no a los manifestantes. Y Moncada prácticamente lo incluyó dentro de la lista de las supuestas víctimas de las protestas. Por el otro lado, habló de daños a la propiedad estatal y presentó al Estado de Nicaragua como una víctima del terrorismo y del crimen organizado. Realmente son dos preguntas. Lo que dijo Moncada y dos, cómo reaccionaron el resto de países ante esos argumentos. Yo creo que si no fuera tan trágica la situación, si no fuera tan dolorosa la situación, la respuesta de Moncada fue cómica. Porque prácticamente es ponerse una máscara y no aceptar la realidad. No es la realidad, sino querer crear una realidad virtual que no existe y querérsela vender al resto de países, que no se la compraron. Básicamente... Yo creo que Moncada y el gobierno mejoraron su relato de poder, como se dice ahora, ¿no? Lo mejoraron en el sentido de que llegaron tratando de presentar esto, la rebelión que existe en Nicaragua contra este grupo terrorista como una situación en donde hay dos bandos que están ejerciendo la misma intensidad de violencia, lo cual es totalmente falso, ¿verdad? Aquí todos sabemos y en la OEA nadie le compró esa idea de que son los dos bandos los que ejercen igual cantidad de violencia o intensidad de violencia, sino que queda claro que es el gobierno el que ejerce la intensidad de la violencia plenamente. La refutación más contundente de ese argumento la dio el propio secretario general Almagro. Vamos a hablar más adelante de lo que dijo Almagro. Así es, pero Moncada mejoró este relato de poder porque si ves la última intervención, la intervención que hace después de Almagro, él incluso les quiere hacerle ver al resto de los gobiernos de América que están ahí representados en la OEA, que ellos podrían ser víctimas en el futuro de una situación como la ellos quieren plantear aquí en Nicaragua, donde hay grupos terroristas que están atacando a unas instituciones del Estado que son inmaculadas y que han venido cumpliendo con sus deberes de gobierno al pie de la letra, lo cual es totalmente falso. Vamos a pasar en un momento al tema de Almagro, pero se nos ha ido por el lado la pregunta inicial. No hubo resolución, no se presentó una resolución. ¿Quiere decir esto que en la OEA no existe el respaldo político a una resolución de respaldo a la CIDH? ¿No existen los 18 votos que se necesitarían para eso? Carlos Fernando, tenemos que entender que una resolución, dependiendo de su nivel, tiene más o menos votos. Sacar una resolución condenando la violencia, venga donde venga, cualquiera la saca. Sacar una resolución condenando al violador de derechos humanos es mucho más difícil de conseguir. Entonces, en la primera declaración, que no fue resolución, se dejó abierto el tema para cualquier reunión del Consejo Permanente poder seguir tocando el tema de Nicaragua. No es necesario sacar una resolución de continuidad. Continuemos tratando este tema como parte de una resolución del día de hoy. Es suficiente con tomar en base el hecho de que hay la posibilidad de poner el tema en cualquier momento en base a esa declaración que fue por unanimidad. Entonces, yo sospecho que la posibilidad de conseguir votos para algo más fuerte los hizo pensar en que tienen que hacer ciertas negociaciones internas entre ellos para ver cuántos votos se pueden conseguir para apoyar una resolución de más fortaleza que la que podrían haber conseguido antes de escuchar el informe. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que cualquier negociación que se pueda haber llevado para resoluciones el día de hoy fue antes de escuchar ese contundente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué diferencia hace, José Luis? Vos fuiste embajador ante la OEA, contar o no con una resolución. Es decir, la gente de Nicaragua que vio este debate hoy habrá quedado, yo diría, bastante claro de que hay muchos países que están respaldando a Nicaragua, que saben lo que está ocurriendo aquí, que están condenando la violencia del régimen. Algunos lo dijeron incluso señalando que estamos en una situación de barbarie en Nicaragua. Sin embargo, bueno, el hecho de que no haya resolución, ¿qué diferencia hace? Simplemente de que la acción colectiva dentro de la OEA se ha venido haciendo cada vez más problemática. Recordemos que la 17 reunión de consulta de 78 se tuvo que adoptar no por unanimidad, sino que se adoptó por votación mayoritaria. La 17 que le pide la salida precisamente a Ortega. En el resto de las situaciones, a Somoza, lo que le pide a Somoza, en realidad ya no hay diferencia. Entonces, la acción colectiva se ha venido haciendo diferente y si vos ves aquí, vos ves diferentes intensidades en la participación. Por ejemplo, la participación de los Estados Unidos, la participación de Canadá, la participación de Chile y Costa Rica, ahora Argentina, son participaciones intensas. Sin embargo, la participación de Honduras, como dijeron ustedes, y la nula presencia del Caribe angloparlante, también es bien decidora. Lo que nos hace ver es la fractura que está sufriendo la organización desde hace rato, ¿verdad? Hay fracturas que han venido profundizándose y han venido dificultándose la acción colectiva hemisférica. Porque han habido fallas en la atención diplomática que se ha dado y muchas veces en la OEA, como la conciben algunos de izquierda que dicen que la OEA es el Ministerio de Colonia de los Estados Unidos, pero también muchas veces la falta de iniciativa de los mismos países de América Latina le echan encima a la administración norteamericana toda la responsabilidad de las cosas que pasan en el hemisferio y después se salen a quejar de que nadie hace nada por las cosas, solamente los norteamericanos, ¿verdad? Esa es una situación endémica que ha sucedido en organización, pero sí se requiere fundamentalmente de que se impulsen decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que se pueden impulsar? El menú de opciones de la organización son las siguientes. Primero, una misión de buenos oficios, ¿verdad? Segundo, una misión de mediación. Tercero, la convocatoria de la reunión de ministros de relaciones exteriores de la organización. Y por último, lo que dice la Carta Interamericana, democrática interamericana, que es la expulsión del país de la organización. Todos esos son... Ese es el menú de posibilidades que tiene la organización. Y como dice Norman, no está cerrado que esta semana, la próxima semana, el próximo mes, en cualquier momento, se retome el tema de Nicaragua. Ahora, ahora veamos el rol del secretario general. Almagro ha venido, de alguna manera, reenfocando su posición en relación a Nicaragua. Hoy vimos a un secretario general que dijo, en Nicaragua están ocurriendo cosas que están haciendo retroceder este país a la barbarie. Y dijo, claramente, la represión estatal no se puede comparar con las protestas de los manifestantes. Habló de una violación... Reconoció, respaldó este informe que habla de una violación masiva a los derechos humanos. Y dijo algo fundamental. Dijo, no se puede sostener la legitimidad democrática de un país, de un gobierno a punta de represión. Es decir, le está diciendo a Ortega, vos que decís que te defendés por tu constitución, ya perdiste toda tu legitimidad por la matanza, por la represión, que es el argumento fundamental por el cual la gente de este país le pide que se vaya. No le está pidiendo que se vaya para violar la ley de la constitución, sino porque no tiene legitimidad. Bueno, es que precisamente el problema de Almagro, hay que entenderlo, él se ve como la figura para convencer al gobierno de tener elecciones libres, transparentes y democráticas. Y en cierta medida él tal vez había estado resistiendo los impulsos de su propia gente de tomar una posición más fuerte para no echar a perder ese rol en el que él se ve como el gran componedor de la parte electoral y de lograr un proceso limpio en Nicaragua con el cual se puede hacer el cambio de gobierno. Entonces él veía tal vez dos opciones, una que él consideraba segura y otra que consideraba que no lo llevaba a ningún lado y la que no lo llevaba a ningún lado era ponerse a vociferar en contra del gobierno. Y por eso los informes de la CIDH han sido tan contundentes que lo han obligado a salirse de su esquema y a dejar de lado el plan que él tenía originalmente para ahora tomar la posición que tomó en la reunión de esta tarde. Le pidió a Nicaragua, al gobierno, una respuesta urgente a la petición que planteó en la reunión anterior respaldando elecciones anticipadas. Aunque todos sabemos que el acuerdo OEA-Gobierno habla de elecciones hasta 2021. Tendría que modificarse eso también. Carlos Fernando, yo veo que Almagro tuvo un avance en su discurso y en la concepción de la situación de Nicaragua. Almagro avanzó bastante, pero todavía quedan dos inconsistencias en el discurso de él que yo veo. Una es que sigue manteniendo que el estallido de la crisis se debe a una acción deliberada de la oposición de Nicaragua. Lo cual es completamente falso, porque aquí la oposición no ha estallado nada. Esta es una situación política que se hizo estallar por las acciones del gobierno. Y fue un estallido espontáneo que se dio si la oposición ha sido inexistente porque ha sido desconstruida. Entonces no veo yo ese papel que él le asigna a la oposición para estallar y la culpa que le asigna de estallar esta crisis y provocarla para llegar a una sustitución del gobierno de Ortega. Usó la palabra, querían derrocar al gobierno. Querían derrocarlo. Entonces no la veo, porque nadie le puede poner timing, o sea, momentum, cuando está ahí una crisis. Porque esta es una situación que explotó, inducida por el desgobierno de Ortega. Y la otra inconsistencia que yo veo es cómo hacer elecciones. Vos haces elecciones con una contraparte que es legítima y que es legal. Ajá. Y este señor ha perdido toda su legitimidad y su legalidad la quiere seguir manteniendo a toda costa, diciendo que es constitucional, lo cual es completamente falso, porque él fue el primero que empezó a desbaratar el marco constitucional. Entonces, ¿cómo es que se arregla eso de que vamos a unas elecciones? ¿Dentro de qué marco legal vamos a unas elecciones? ¿Y cómo va a correr un gobierno genocida en las elecciones? ¿Un candidato culpable de genocidio o de crímenes de lesa humanidad y donde no se ha hecho justicia? ¿Cómo se arregla esa situación? Todavía no la veo. En el balance, perdón, Norman, ¿cómo ven ustedes las posibilidades de que se restablezca el diálogo? Los obispos ayer dijeron, seguiremos siendo mediadores en el diálogo. Mañana hay una marcha nacional de protesta. El viernes hay otra forma de protesta a través de un paro nacional. Ortega aparentemente está encumbrado después de desarrollar una operación limpieza que ha patado a decenas de personas. Y ahora la OEA dice, bueno, esos asesinatos que se están cometiendo no te dan legitimidad democrática. Sí, el punto al que yo quería volver por un momento es que si Almagro repite palabra por palabra lo que dice el informe de la CIDH y se asienta en esa posición, pierde totalmente las posibilidades de ser un componedor desde el punto de vista del gobierno. Porque ya es un enemigo, no es un imparcial. Y él tiene que buscar de alguna manera de posicionarse en imparcialidad para ser aceptado. De otra forma lo rechazarían. Por el otro lado, en cuanto al diálogo, la posición de la iglesia es para mí complicada porque no puedes abandonar la posición de mediador y testigo porque entonces todo vacío tiende a ser llenado. Y sería mal llenado, no importa quién sea el que la sustituya, va a ser un sustituto inaceptable desde todo punto de vista. De manera que tenés que mantenerte en la posición de mediador y testigo a pesar de que todas las circunstancias te dicen el diálogo lo está matando el mismo gobierno. Entonces, el respaldo de la OEA a la posición de la iglesia me pareció importante porque permite continuar buscando una solución negociada, una solución humana a toda esta barbarie. ¿Esta jornada de tres días de protesta que empieza mañana puede moralizar a la gente que ha sido reprimida, que está siendo perseguida, a las familias de los presos políticos, a las organizaciones que están llamando a resistir todavía después de esta matanza o se va a imponer el terror del gobierno? Yo creo que el gobierno va a continuar con su política de seguir aterrorizando a la población para tratar de, atravesando el umbral de la intensidad de la represión, él piensa que va a dominar la rebelión. Sin embargo, ¿está en el pueblo de Nicaragua dejarse derrotar por esta situación? Eso va a depender de cuán fuerte es la decisión del pueblo de Nicaragua de llegar hasta donde tenga que llegar para obtener lo que hemos querido, que es la libertad de los nicaragüenses y la reconstrucción del país en la vía democrática. Gracias José Luis Velázquez, Norman Caldera. Regresamos mañana con una edición especial sobre esta Marcha Nacional de Protesta y esta jornada que incluye también el día viernes un paro general de 24 horas. Hasta entonces. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.